En el Hospital San Juan de Dios de Marinilla se realizó la bendición a la capilla recién construida que beneficiará a todos sus pacientes y también a sus visitantes hospitalarios. El proyecto hace parte de una serie de mejoras que la S-Hospital de Marinilla viene implementando, buscando con ello hacer más agradable y eficiente la atención al usuario. La S-Hospital de Marinilla El acto de bendición fue presidido por los sacerdotes de las diferentes parroquias de la municipalidad y tuvo como acto central la Eucaristía. La S-Hospital de Marinilla Contó con la presencia del señor alcalde municipal, doctor Francisco Ramírez, el gerente de la entidad hospitalaria y más personalidades de Marinilla. Terminado el acto, los asistentes disfrutaron de una copa de vino y una velada musical. La S-Hospital de Marinilla ¡Suscríbete!